Compradores en el área de Riverside. Hermosa casa. Preciosa casa. Cinco recámaras. Remodelada. De lujo. Como te gusta, como te encanta, como te la estás soñando. Sí, señor. Así la quieres, así te la tenemos. Cinco recámaras. Cuatro baños. Garaje para tres carros. Hermosa propiedad. Una de las recámaras está aquí abajo. Mira qué family room tan grande, tan bonito, tan elegante. Aquí para la tele, las reuniones familiares. Bonita propiedad. Dame una llamada. Llama a Juan Pablo. Nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco cero cinco. Tengo más casas. Tengo ranchos. Tengo lo que quieras, lo que necesites. Casas buenas, bonitas y baratas. Solo te las tiene Juan Pablo. Mira qué yarda. No esperes más. Aprovecha los intereses bien bajitos que tenemos ahora. Programas especiales ahorita. Mucha ayuda. Dame una llamada. Nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco cero cinco. Nueve cincuenta y uno, tres diez, treinta y cinco cero cinco.